Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, Memesea Por primera vez este juego que me hicieron probar en directo amigos Está muy bueno, es como un block freak pero de memes Muy bueno amigos, muy bueno Así que podemos elegir en The Floppa o Chems Bueno yo amigos elegí a Chems Empezamos amigos, está muy bueno Me estuvieron regalando amigos algunas cositas Igual después vamos a conseguir todo Pero básicamente es como un block freak pero de memes Tenemos la vida acá, tenemos para el trade Configuración Para las misiones Que te va diciendo donde tenías la misión Para hacer party Drop money, digamos los códigos Ahora vamos a poner algún código Y el teleport Bueno y demás Está muy bueno amigos el juego Ya te digo, está muy bueno Miren acá tenemos para lo que es el set point Que digamos básicamente cuando morís Venís a lo que es ese lugar Tenemos para poder farmear Si, acá tenemos lo que es el flopa gacha Bueno Que hay que conseguir un random power por 25 mil monedas Lo bueno de esto amigos es que Si vamos a la parte de Bueno acá tenemos lo que son las habilidades Vení que tenemos para ponerle Si queremos mucho ataque Si, al principio me voy a poner A ver Ataque Upgrade Y upgrade Me voy a poner Por ahora Si, después A ver Tienes para weapon y power Si Tienes el shop Que podes comprar Los game pass Se pueden comprar con Son permanentes Con robux O con gemas Si Tengo 80 mil gemas Que miran los que son los inscriptores Me puedo comprar Doble moneda Si Me puedo comprar Doble experiencia Me puedo comprar A ver Otro más Esto Un look El bote de capibara Si Me quedan 40 Bote noob Ese no lo voy a comprar Por dos items Uy no me alcanza No me alcanza Pero bueno Lucky Te podes comprar una banda de cosas amigo Y esto con gemas No se como se consiguen las gemas Porque los chicos me regalaron Lo que son las cosas Pero mirá Aura color Lo tengo equipado Después vas desbloqueándolo Matando lo que son NPCs Si Tienes poderes Obviamente amigos Yo tengo la fruta Floppy power No se si era mejor Pero mirá Meteoro Mirá Tuki Muy picado Esa es la fruta Amigos Esa es la fruta La fruta Mirá Tuki Buenísimo amigo Ve que vas Es igual Es más Damos un segundo A ver si voy a poner On Amigos Es como Es un Es un blockfit Pero Zarpado amigos Muy bueno Mirá Ahí está Muy bueno Va subiendo de nivel Y demás Tengo 4900 monedas Soy nivel 10 El tema A ver Acá tengo para hacer la misión Si La primera misión Eliminar 5 flopa ¿Ves? Eliminar 5 de esto Bueno bueno Para farmear es una locura Para farmear es una locura Amigos No 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 Acabo de completar la misión Nada es que me piqué Para farmear es Es esto Es como en blockfit Otra vez amigos Eliminar Era con la C A ver Tuki Se te juntan todos Y Acá podemos tirar lo que es El Buenísimo Excelente Ahí tiramos este poder Bien Hemos completado la misión Nivel 21 22 23 Excelente Otra vez la misión Está muy bueno el juego A ver Para pasar el rato Es una locura Para pasar el rato Es una locura Fight Para pasar el rato Está muy bueno Tuki Bien Vamos tirando otros Tuki Misión completada Ahora La siguiente misión A ver Damos uno Necesito el nivel 50 Para poder Tenemos Islas Pues ir a las islas Snow Gorilla Sun Y las misiones Nivel 50 Pues la siguiente misión Si Igual Vamos a seguir Completando esta misión Si Era con la C A ver Si me pongo acá Atacamos a todos Bien Y acá Con la B corta Meteorito Tuki Bien Igual podríamos poner Eh Digamos Los stats Los podríamos poner A ver Stats Tengo un montón En power 38 A ver Ahí haría mucho más daño A ver No Me la re A ver Bastante Si Atacamos ahí Hay que poner Todo un power Para Ir acá Ahí estamos Todo un power Entonces Con la B corta Ya directamente Los mata así de una Claro Viste Thunder Ahí va Y con la X Con la Z Ahí va Muy bueno Si me podía poner acá Si me pongo acá Seguramente Les pope a todos Damos uno Con el thunder A ver No Me parece acá A ver Si de acá les pope a todos Está muy bueno El juego Para pasar el tiempo Está bueno No Así no Bueno Pero está bueno Amigos El juego Básicamente Está cheto Amigos Está cheto Hay más voces Acá tenemos más misiones Mindcast Misiones Nivel 150 A ver si los mata Acá son más difíciles Acá es mucho más difíciles Acá es mucho más difícil Amigos Te mata Te matan Pero compensa esta misión Y te picas Compensa esta misión Y te picas Thunder Bien Me mataron Bueno Está bueno el juego Amigos Está bueno Acá hay que tener Lo que son Mira Humano Chances Humano Vir Fish O Rabbit Si Las chances De Conseguir Con A ver La raza Plop Y Que raza Me dio Y Pero que raza Soy No vi A ver De vuelta Humano Ah Raza Humano Soy Raza Humano Ok Raza Humano Fish O Rabbit Y cuál es la mejor Fish Ok Ah que tengo la letra Mira Tengo la letra Amigos Bueno Eso después Ustedes que me digan Pues son Digamos La misma Chances Cuál es mejor Si Eh Así que bueno Nada Está bueno el juego Como van a poder pasar el tiempo Un rato Y Y Rederte con tus amigos Está bastante bien Amigos Está bastante bien Después bueno Tenemos más poderes Y demás Después lo vamos a ir viendo Uh Amigos Acabo de matar A todos Desde acá A ver De vuelta Con la C Acabo de matar A todos de acá A ver Nas Para farm es una locura Para farm es una locura Bien amigos Ahora si Nueva misión Desbloqueada A ver La misión esa Ah ya está Bien Acá tenemos la siguiente misión Que Tenemos que matar A estos Chaboncitos Igual para Vamos a poner todo De vuelta Lo máximo 130 A ver Desde acá Se podrá matar Está difícil este Este está difícil Amigos Pero subiremos Muchos niveles A ver Estuvo aquí Bien 54 55 57 Muchos niveles Nivel 57 El nivel máximo Es 2400 Me parece 2400 Me parece Pero la idea es Siempre subirle Ahí Cosa de que Cada vez Hagamos mucho más daño Ahí está Bien Excelente Tuki Igual 57 Hay que matar 4 Nada más A ver si lo vamos a hacer De vuelta Ahí Con la X Con la Z Con la B Che Me morí Bueno Amigos Podríamos subirlo Mucho más El juego Ustedes quieren Lo podríamos hacer Está muy bueno Amigos Adiós